...del aire directo del cielo, a mano, llévelo, llévelo, disculpe, ¿quiere a gallo, señora? Ajá. Entonces, ¿no respira bajo el agua? Ajá. Ajá, mi asistente ha dado una de nuestras yaes. ¿Qué? ¿Está doliendo en la rueda? ¿Qué haces? Yo no voy a poder vender esto. Yo le pego por las bocas. Con su elegante diseño y excelente calidad, les da oxígeno durante muchos soles y chorros de años. Los resultados pueden variar. ¿Por qué asustas a todos diciendo que se acerca el fin? Estoy ganando la vida. Este es mi pronóstico del tiempo. Esta semana veremos fuertes inundaciones seguidas por el fin del mundo. Con posibilidad de que se haya sol la vida semana. Por favor, no le hagan caso. Tony, me los vendería a su propia madre por una uva. ¿Es una oferta? Es decir, no, jamás. ¿Qué no lo sabes? El hielo se derrite. Todo está cubierto de hielo. Hace mil años estaba cubierto de hielo. Y en otros mil años seguirá siendo hielo. Así que se ha estado cubierto de hielo. ¡Gracias! ¡Gracias!